¿Qué haces acá? Hace mucho tiempo. Me equivoqué, no lo hice. Me la tuve que aguancar. Y me mentiste en la cara todo este tiempo. No, no te mentí en la cara. ¿Para qué te lo voy a decir? Bueno, para qué. Para que te lo que con él. Simple. Bueno, pará. Vos me tratás como el orto. Yo te quiero decir, vos siempre me caíste bien. Me caés bien. Me sos al pedo. Que se genere todo esto. Siempre me caíste pésimo. Buena onda, Vir. ¿Todo bien? ¿Ven? Ey. Ah, está Lolita ahí afuera juntando sus cosas. Fíjate porque... No, no, no. Ey, no vine a hablar con Lolita. Vine a hablar con vos. ¿Conmigo? ¿De qué? De nosotros, por ejemplo. De nosotros. Mirá, no. Yo no tengo nada que hablar con vos. Ya está. Ya está. ¿Ya está qué? Ya está. ¿Qué querés seguir hablando? Ya está. Me prometiste que no me ibas a mentir. Me prometiste que no ibas a ser ni como mi viejo, ni como Ignacio. Que iba a ser como vos querías que fuera, digamos. Así. No, me prometiste que ibas a ser sincero. ¿A vos qué te pasa con Lolita? Wow. Te voy a cortar los huevos un día, vos. Le voy a hacer un viaje que... Sí, andame. Me quedo pendiente de la... cuando yo era... Bueno. ¿No vas a responder? Me parece que vos y yo... ¿No vas a responder? No, vos y yo ya hablamos. Lo que te dijo, Mariano, no lo vas a responder. Ya te expliqué. Ya hablamos de ese tema. Ajá. Sí, si querés. ¿Qué me vas a contar? Que no sé. Te voy a contar que fui a acompañar a una amiga a la clínica que tenía la abuela enferma y que ahí me crucé con vos. Dale. Eso es lo que te voy a contar. Dale, perfecto. Ok, comprendido. Bueno, igual no quiero que nos peleemos acá en la cocina, así como chicanas. Juntémonos, cenemos y charlamos tranquilos. No, yo no. No. La verdad que hoy no. Me voy a quedar acá con mi hermana que me necesita y eso es lo que voy a hacer. ¿Votra no va a estar con Jazmín? Sí. Qué suerte, ¿no? Qué buena onda que tiene quien la cuide. A veces pasa, a veces no. Yo a vos te quiero como sos, ¿ok? Y te juro por Dios que no sos perfecta. Pero el hecho de que no seas perfecta hace que yo te quiera más, ¿entendés? No sé ni idea. Ok, yo cometí un error. Lo estoy pagando. Estoy pagando por eso. Sí, está bien. Todo bien. Yo entiendo los errores. Eso es humano. Está todo bien. Ahora, las mentiras no. Ya me mintieron demasiado en la vida, ¿sabés? No quiero más. Ok, entonces si no... Si no sirve que te pida perdón. Si no aceptas el perdón, es como que no estás aceptando nada. No sé. No sé. Capaz que... Que lo mejor es que yo me vaya, ¿no? No sé. No sé. No te estoy echando. Ya te lo dije ayer. Hacé lo que quieras. No idea. No, ya sé que no me estás echando. Yo estoy renunciando. Me parece lo más honesto de mi parte. Honesto, claro. Sí, obvio. Irme. Mirá. Ok. Una pena, che. Ey. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Perdón que vine sin avisar, pero necesitaba hablar con vos. Ajá. No hay problema. Tanto tiempo, ¿no? Sí. ¿Pasa? ¿Sí? ¿Estás ocupado o algo? No, no. Todo bien. Ok. No, no. No quería molestarte. En realidad quería verte un rato y me voy a Lisboa al final. Me decidí. Sí, no. Yo pensé que ya te había sido. No. No todavía. ¿Querés un café? Dale. Sí. ¿El sushi? ¿Tengo un hambre? No. No, no, dale. No, dale. Voy a buscar el sushi, dale. Bueno, rápido. Voy o vengo. Dale. Voy o vengo. Oh, mi hijo, estoy. Ven acá. No. Ven acá. ¡Más! Hola. ¿Qué? No. No, no pedimos comida acá. No, no, te habrás equivocado al piso. Sí, ese, ese, pero no, acá no pedimos nada. Oh, chau. No. No. Hola. No, no, no. No. ¿Qué comemos ahora? Tengo ideas. ¿Qué ideas tienes? Muchas ideas. Tengo mucho hambre, ¿eh? Yo también. Mucho. No. ¿Sí? ¿Me voy a llenar? Por fa. Sí. No me quiero quedar con hambre. No, te juro que no, vení. Un café. Negro, sin azúcar. Buena. Esa. Buena memoria, te acordaste muy bien. Sí, tengo buena memoria. Me acuerdo de todo, demasiado a veces. Sí. ¿No? Sí, qué raro estar acá. ¿Rarísimo? Sí, es un poco raro, no sé. La verdad que sí. Va, igual me resulta raro estar en todas partes últimamente, si te digo la verdad. Estoy medio... Me parece que... Nada, que te va a venir bien. Soy vieja de Lisboa. Sí, yo creo que sí. Qué raro que es todo, no sé. Me estaba acordando cuando... Cuando te enteraste que Mario no era tu papá. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? No, déjame. Quiero que me digas qué pasó. Ay, por favor. Cuéntame, qué pasó. Che, ey. Seguila, seguila que te necesitas, séguila. Se toco, me digas qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ey, ey, vení, vení. Me quiero ir. Me quiero ir. En ese momento como que... Como que tampoco te hallabas en ningún lugar, ¿no? Sí, en ese momento no entendía nada. De nada. ¿Y ahora? Tampoco. Pero no sé, estoy tratando de... No sé, queriendo saber sobre todo eso. Supongo que el viaje me va a hacer bien. Si lo encuentro va a estar bueno. Ajá. Sí. Sí. Yo creo que el viaje te va a hacer bien y... No sé, de todo corazón, de verdad, te deseo que encuentres lo que estás buscando. Gracias. Voy a arrancar, porque es medio tarde. Gracias por el café. Es una súper. Eh... No, de verdad, en serio. Sin ironía, sin ánimo de pelear, ni de ser irónico, ni nada. De verdad, te deseo que... Que el viaje te sirva, que te haga bien. Y que realmente puedas... Encontrar lo que estás buscando. Gracias. De nada. Me voy. Carretaré. No me vas. Kleinker. No me voy. No me voy. 이라. Estoy... Lo calories. No me voy. Lo que pasa si meMatav sólo tienes Te dará la muerte. No me voy a pasar por la película, No me voy a hacer l 자꾸 ni no me voy a decir. Ya no me voy a parar.